Hazme seguido, si me va a querer Hazme seguido, cuando ya te digo que no vas bailando Cuando ya te digo que tú vas bailando Siento que la piel se me va a equipar Siento que la piel se me va a equipar Ay por favor, ay por favor Ay por favor, si me va a querer Hazme seguido, si me va a querer Hazme seguido El saludo para los locutores y también los niños que quieren. Y vamos hermanos, el nuevo jornal y roja también. Estúdgan el amor, compadre. Lígate, dale. Ay por favor, ay mamacita, ay por favor, ay mamacita, si me va a querer, así estoy linda, si me va a querer, así estoy linda, me siento orgullosa que te estoy mirando, me siento orgullosa que te estoy mirando.